La vida es una puta mierda Me fui a trapicear pa' poder pagar Ya no te acuerdas se va, todo lo que hay que mamar Si quería ropa, guapo, barcortingla, manga Salí con cien duros la cartera y volver con más Irma a la costa, pega palo, pa' poder jalar Lo que hay compadre, lo que la vida me ha enseñado No se puede listo, pero tampoco da lo más Ahora todo lo que tengo canío, me lo he currado Soy muy brujo, mi mierda, mi tema, mi lado Oye primo, haciendo amigos y enemigos Me sube a la polla, se va, yo sigo mi camino Esperando dar bombazo, liar pepino He mamado o he tragado, pero las tengo todas conmigo Te acuerdas ya, homie, cuando no teníamos nada Cuando la vida solo era tumba en el sofá Cuando la vi en su cuarto no paraba de llorar Porque esta es una mierda y no te levantas, ¿sabes? Todo me va a faltar, nadie me viene a ayudar Tienes que curarte lo solo y no dan más atrás Estoy metido en un boquete y no me pueden salvar Son muchas noces en la cama sin parar de soñar Llegará algún día en que la gente no se ría Ahora que ven que yo conseguí lo que pretendía Me ha costado media vía, perdido en la noche fría Descarguilado y sin vía, creyendo que era la mía No te acuerdas, canía Lo que tú antes me decías, que lo que yo estaba viviendo Era una fantasía, que ese cantante de la Era solo una modilla 12 años en el micro No son tonterías en mi vida Ya no te acuerdas cuando no había nada de nada Cuando la fama que tenía no era por cantar Salí a la calle a trapichear A vender, a tangar y a buscarme la live Ya no te acuerdas cuando no había nada de nada Cuando la fama que tenía no era por cantar Salí a la calle a trapichear A vender, a tangar y a buscarme la live Mientras escribo esto pienso en mi colega Spani Y aquí fuera, él adentro, él talé con los patrillos Homie, cabrones, queréis echarle mierda, no hay cojones Pille un pez gordo chungo, maná de maricones Juega con fuego y quémate Cerdos como tú no me asustan Yo llevo mucho andao, muchos palos mamao Las esposas las conozco y las porras en el costao Mastro, solo cuento lo que soy Son muchos años de mierda Hasta hoy, aquí estoy Con un single en la calle, compi No me olvido de los tiempos de perros, le así Es así cuando tiene Más a querer Cuando más tiene Mucho más a querer Hasta que no te acuerdas de quién eres Hasta que se te olvidas de dónde vienes Hasta que el subidón de mortadella te ciegue ¿Te acuerdas cómo iba el tema de las calles, man? Entre trappi Entre trappi Entre trappi Me acuerdo de cuando el rap era el rap y la man Ni underground, ni comercial, ni funk y tal Antes no habían etiquetas, solo un micro y un sabá Esa mierda no sirve pa' ver quién es más real Ahí lo lleva, suelo, triple X, tiene de todo Tenemos mensaje, flow y freestyle Oh boy y yo Tú quieres tema con este MC Nunca vaya a parar de hablar de mí Estoy aquí por el showbiz, for me family Spanish try, good shit de Malagascity No me llamo Boogie Down, pero tengo my philosophy Rap wanna be, no quiero veros por aquí ¿Quién tiene la culpa de lo que pasa en el país? ¿Serán discográfica, manager o MC? No Mambo, no P Thing, please Déjame que os enseñe que camino hay que seguir ¿Ya no te acuerdas cuando no había nada de na? ¿Cuándo la fama que tenías no era por cantar? Salí a la calle a trapichear A vender A vende, a tanga y a búscamela live Ya no te acuerdas cuando no había nada de na Cuando la fama que tenía no era por cantar Salí a la calle a trapichear A vende, a tanga y a búscamela live ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!